Uno de los superpoderes que tienen los recursos sociales de internet, sociales entre comillas, como las redes sociales, como las plataformas de chat, de foros, del correo electrónico. Esos recursos tienen hoy un superpoder que cada vez está más fuerte que en épocas pasadas o no existía o no era tan importante como lo es ahora. Ese superpoder hace referencia a los datos que nos ofrecen las plataformas, a la posibilidad de medir el comportamiento o los comportamientos dentro de esas, esos recursos sociales entre comillas de internet. Algo que no teníamos en el pasado, hoy sí lo tenemos y tenemos que aprender a utilizarlo para poder tomar decisiones con base en datos y no con base en la intuición, que es un poco lo que pasa en muchas compañías, obviamente se ve con mayor intensidad en las pymes, donde se toman decisiones en muchos casos y específicamente con relación a la operación en estos recursos, se toman decisiones con base en la intuición, en la intuición de alguien, en las opiniones de personas, pero no con base en datos precisos. Entonces, claro, las redes sociales y esos recursos sociales de internet, sociales entre comillas, nos permiten obtener esos datos y con base en esos datos poder tomar decisiones. Específicamente lo que estamos viendo en pantalla es un pequeño ejercicio que estamos haciendo con la compañía. Con esta compañía se está bajando la data de una red social que es Facebook, de su like page en Facebook, que es muy reciente, que tiene muy poquitos meses de operación y estamos tratando de entender quién es su target, quién es su audiencia a partir de la trazabilidad de su comportamiento y no a partir de lo que se nos atraviese por enfrente. O sea, que a veces es un poco eso, es como tratar de deducir a partir de pequeños datos. Entonces, no, estamos tratando de bajar la mayor cantidad de datos posibles para poder tomar decisiones, para poder entender al target a partir de la trazabilidad del comportamiento del consumidor. Entonces, podemos ver, por ejemplo, bueno, y cabe o vale la pena acotar que en este ejercicio no utilizamos el universo completo. O sea, no utilizamos los cientos o los miles de seguidores que tiene en el like page en Facebook, sino única y exclusivamente utilizamos las personas y las compañías, en este caso solamente personas, que participaron de la propuesta de comunicación de la marca. ¿Eso qué quiere decir? A partir de un me gusta, un comentario, un compartir. Yo particularmente he construido una serie de fórmulas matemáticas que nos permiten darle peso a las interacciones en redes sociales. En este caso estamos dándole el mismo tratamiento al me gusta, al comentario y al compartir. Entonces, ya teniendo claro esto, pues con este cliente específico o con esta operación de esta marca en esta red social, podemos darnos cuenta de que el 67% de las personas que participan de la propuesta de comunicación son hombres y el 32%, 32.74% son mujeres. Seguramente a partir de ahí el color de comunicación y los gustos e intereses de estas personas, pues obviamente van a ser más masculinos, marcadamente más masculinos que femeninos. La audiencia de esta compañía está concentrada en Argentina, está concentrada en Colombia, está concentrada en México, en Perú. No reporta, es como obviamente las personas podemos tomar la decisión de no dar ciertos datos, pues ahí están los datos de quienes no han dado datos o quien no ha reportado. Ecuador, Chile, España, Paraguay, Puerto Rico. Podemos darnos cuenta también el nivel educativo de nuestra audiencia. Ya sabemos que es un porcentaje muy grande, muy grande de hombres, ¿no es cierto? Podemos entender que el 47.7%, 47.8% tiene un nivel educativo universitario, el 34% no reportó su nivel educativo. Tenemos un 14.16% que tiene un nivel de escolaridad de colegio y hay un 3.54% que tiene un nivel educativo técnico o tecnológico. También podemos saber el estado civil de las personas. Entonces ya sabemos que son más hombres que mujeres que también tienen un nivel educativo y adicionalmente a eso podemos, bueno, primero el 69, el 70% de las personas no reportan su estado civil y obviamente en redes sociales suele suceder mucho o se suele ver mucho eso, que las personas no comunican ese tipo de información, ¿no es cierto? Casados el 12%, el 10% son solteros, comprometidos el 2.65 personas que están comprometidas para casarse y divorciados el 1.77%. Entonces obviamente en este gráfico, por ejemplo, el mayor peso lo tiene el dato del no reporte de su estado civil, ¿no es cierto? Ahora, podemos saber un montón de cosas, no solamente, esto es como una muestra, pero no solamente los gustos a nivel de deporte, sino los gustos musicales, bueno, podemos entender al consumidor o a nuestro grupo objetivo, nuestro target, lo podemos entender a partir de la trazabilidad de su comportamiento sin tener que preguntarle, sin tener que hacer encuestas, como lo estábamos diciendo hace un momento. Entonces, claro, si tenemos un porcentaje tan alto de hombres, que es el 67.26%, lo más probable es que, obviamente, sin sacar, sin depreciar un poco el tema de que a las mujeres les puede llegar a gustar el deporte, el fútbol como deporte, el 52.21% pues está concentrado en fútbol, quien no reporta es 36.28%, ¿no es cierto? Y por aquí ya tenemos automovilismo, tenemos boxeo. Entonces, claro, esta información nos ayuda a fortalecer un poco los gustos y preferencias de acuerdo al género y, obviamente, podemos encontrar patrones de comportamiento, que es un poco también lo que, en lo cual nos deberíamos concentrar cuando hacemos, cuando bajamos datos de toda esta operación digital para poder entender esos gustos, preferencias, es básicamente concentrarnos en encontrar patrones de comportamiento. Esos patrones de comportamiento, dependiendo de la calidad y, obviamente, de la calidad de la muestra y, bueno, de cierta información, nosotros podríamos llegar incluso a convertir esos patrones de comportamiento en una propuesta de comunicación mucho más efectiva. En Insight también los podríamos llegar a convertir. Las profesiones, entonces aquí tenemos no reportado el 53.98% y por aquí tenemos autónomos. Entonces, claro, las características específicas del producto o servicio de este cliente, aquí ya hay un patrón de comportamiento. Son personas autónomas en un 12.39% quienes siguen a esta compañía y esta compañía tiene un producto o servicio que es perfecto, que se alinea perfecto a este tipo de personas, a las personas que son freelance o que tienen la autonomía, valga la redundancia, la autonomía de su tiempo, que son ellos mismos sus propios jefes que trabajan, incluso muchos de ellos desde la casa. Bueno, y aquí ya vemos pues un abanico muy, muy grande de opciones. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver marketing multinivel. Entonces, claro, los autónomos pueden llegar a buscar este tipo de recursos para generar ingresos. Entonces, el marketing multinivel, por acá tenemos los profesores, por aquí tenemos estudiantes, por aquí tenemos consultores, por aquí tenemos chefs, por aquí tenemos administradores. Bueno, y de esta manera, pues obviamente se puede gerentes, guardias de seguridad. Claro, hay una, en el caso de esta compañía, hay un gran abanico de opciones o de profesiones o de actividades a las que se dedica las personas que siguen a esta compañía a través de las redes sociales. Y hay que, vuelvo y hago la aclaración, y es que nosotros utilizamos no el universo completo, sino que utilizamos solamente las personas que han participado de la propuesta de comunicación de esta compañía en un periodo de tiempo. Bueno, y algo muy importante, muy interesante, son los intereses. Nosotros podemos lograr entender a nuestra audiencia a partir de, a nuestra audiencia a partir de sus gustos, a partir de sus preferencias. Entonces, en este caso vamos a mirar, por ejemplo, que hay un porcentaje muy alto de personas que no reportan sus gustos y preferencias, pero tenemos datos muy valiosos, como por ejemplo, las personas que les gustan los contenidos o que consumen contenidos relacionados con emprendimiento y liderazgo. Personas que consumen contenidos relacionados con autosuperación, con temas relacionados con felicidad o con amor, ¿no es cierto? En esa red social, en Facebook, hay grupos y páginas especializadas solamente en frases, por ejemplo. Entonces, publican imágenes con frases relacionadas con autosuperación, con el tema de la felicidad, con el tema del amor. Entonces, este grupo objetivo está muy concentrado en ese tipo de información. La consumen con mucha frecuencia. También consumen información relacionada con salud, con nutrición, con deporte, con reiki y con farmacia. Entonces, empezamos a amarrar una cosa con otra y empezamos a entender que hay patrones de comportamiento que nos llevan a entender si nuestra propuesta de comunicación sí se está alineando con los gustos y preferencias de nuestra audiencia. Tenemos otro interés que es los contenidos relacionados con la compra y la venta de productos y servicios. También les interesan los negocios por internet, les interesa el marketing, les interesa la religión, todo lo relacionado con la espiritualidad y el horóscopo, les interesa la educación, les interesan las ideas de negocio y les interesan los contenidos relacionados con ventas. Esto es un tema de proporciones. Aquí estamos viendo cuáles son los intereses que tienen más peso dentro de esa audiencia a la que estamos estudiando sin tener que preguntarle, simplemente a partir de la trazabilidad de su comportamiento. Obviamente que podemos obtener muchos más datos porque podemos obtener no solamente lo que les interesa, no, de hecho incluso podemos fortalecer esos intereses, el conocimiento de esos intereses a partir del estudio de lo que las personas publican en su timeline y eso nos daría una información realmente, realmente precisa en cuanto a lo que a las personas les gusta y a partir de ahí pues obviamente las marcas pueden tomar decisiones y pueden obviamente alinear su propuesta de comunicación o simplemente entender si realmente los está siguiendo, los está siguiendo esas personas a quienes sus productos o servicios se están enfocando o definitivamente nos está siguiendo otro tipo de gente y por eso es que nos está viendo desde redes sociales afectada la facturación. Entonces, bueno, esto y mucho más porque esto simplemente es una pequeña muestra pero podemos obtener información realmente valiosa para entender gustos y preferencias de nuestra audiencia y a partir de ahí afectarla, afectar nuestra propuesta de comunicación con esta información. ¡Gracias! ¡Gracias!